Es el primer gran edificio gótico clásico en España y desde Burgos se irradia una serie de consecuencias estéticas en otras catedrales y que toman como modelo la Catedral de Burgos. Es un edificio en el que la ciencia, la técnica y la religión se unieron en un proyecto común. Nos da lo que hoy tenemos ese edificio tan maravilloso. Y es patrimonio de la humanidad. La ciencia es una amalgama de estilos que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo que lo que han hecho ha sido enriquecerla. Esta piedra pesa aproximadamente 2.400 kilos por un metro cúbico, todo manual, todo manual. La catedral ha sido también un descubrimiento. Sus elementos que responde a modelos matemáticos que puede tardarse mucho tiempo en descubrir. La química es importantísima. No solamente atañe a los disolventes que vamos a utilizar, sino para comprender cómo actúa una policromía. Hay que decir que las vidrieras conjugan perfectamente lo que es la ciencia, la tecnología, la técnica y también el arte. El órgano es un instrumento cuyos sonidos abarcan la totalidad del espectro que el oído humano es capaz de percibir. El mantenimiento de las campanas ya es un poquito también complejo, pero siempre habrá un campanero que las mantenga. Lógicamente la catedral no puede estar sin el papamoscas y sin las campanas. Los trabajos futuros de la catedral básicamente son de mantenimiento. La catedral de Burgos tiene un futuro muy prometedor. Sinceramente, está perfecta. La catedral de Burgos